Noticia importante sobre el futuro de Vinicius Jr. y también noticia importante sobre el racismo en España. Dos noticias al fin y al cabo que afectan, una directa y otra indirectamente, a la estrella brasileña del Real Madrid. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy espero que sea un día un poco más relajado que el de ayer, que hubo cuatro vídeos en el canal, que hubo mucha actualidad, pero bueno, estaremos aquí pendientes por si sucede algo. Por cierto, todavía no me había dado tiempo a hacerlo y no me había acordado yo, pero muchísimas gracias. El mes de junio fue buenísimo en el canal. Ya sabéis que me gusta tomarme un momentito para dar unas gracias a vosotros, que sois los dueños del canal. Y luego también muchas gracias porque ya hemos superado los 70.000 suscriptores, que era una cifra que yo ni de coña pensaba que iba a superar, al menos en tan corto espacio y tiempo. Porque para mí hacerlo en dos años y poco es una absoluta salvajada. Y os lo debo a vosotros, que le seguís dando apoyo al canal, que seguís dándole cariño y que seguís dejando el like, como por ejemplo lo estáis haciendo ahora, porque estáis dejando un like extraordinario que os lo estoy viendo. Así que, lo dicho, como siempre, muchas gracias. Todo esto sigue siendo posible gracias a vosotros y yo lo único que puedo hacer, o como mínimo, es tomarme un minuto de mi tiempo de vez en cuando para daros las gracias públicamente. Ahora bien, tema de portadas. Hay un poquito de todo. Hay un poquito de mercado de fichajes, evidentemente. En Barcelona siguen con Arda Guller. Hay una portada que me ha hecho mucha gracia sobre Xavi y Oriol Romeo, que ahora la vamos a comentar. Y también el futuro de Vinicius, que llevábamos mucho tiempo hablando del tema de su renovación, pero luego su renovación nunca llegaba, o al menos de manera oficial, bueno, pues está a puntito de llegar. Y será, si todo va bien, en el mes de julio o los primeros días del mes de agosto. Sea como fuere, seguramente lo veremos antes del inicio de la liga. Pero primero, porque considero que es muy importante, esta captura que ya tenéis en pantalla. Las fuerzas de seguridad podrán suspender y desalojar de forma inmediata los eventos deportivos en los que se produzcan incidentes violentos, racistas y discriminatorios, según establece una instrucción del Ministerio Interior que pretende dar respuesta a la profusión de este tipo de comportamientos en los partidos. Es decir, es una medida para mí importantísima y para mí que sí, supone un giro no radical, pero sí interesante en todo este tema del racismo. Es decir, ahora ya no tendrá que ser el club local en este caso, o el árbitro el que decida, el que hable, el que pida, tal, si hay insultos racistas en un estadio. Es decir, si sucede lo que sucedió en Mestalla, que cientos de enfermos mentales le gritan mono o lo que sea a Vinicius Junior o a cualquier jugador negro, llegará la policía o tiene la potestad la policía, los cuerpos de seguridad del estadio y dirá, oye, se para el partido. Y de hecho, luego el propio coordinador de los cuerpos de seguridad, tal, si ve que la cosa no cambia, Mestalla tiene, tendrá la potestad de decir, señores, no se juega más. Repito que esto es muy importante porque ya se escapa directamente a los tentáculos de los propios equipos de fútbol. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que, por ejemplo, en Mestalla, el Valencia hizo entre poco y nada para frenar esa ola gigante de racismo que hubo en el estadio valencianista, en otros estadios más de lo mismo. Bueno, pues ahora los cuerpos de seguridad decidirán en un momento dado, si ven que el club en concreto no toma medidas, cogerán y dirán, oye, se para el partido y en el peor de los casos, si sigue todo igual, oye, se suspende el partido. Con todo lo que eso conlleva. A mí me parece muy bien, me parece una medida muy acertada, me parece que había que darle algo de mando a gente que fuera independiente de los clubes, porque claro, luego hay ciertos clubes como el Valencia, que ampara, que protege a los violentos y pasa lo que pasa. Imagínate que, por ejemplo, esto sucede en el Metropolitano y el Frente Atlético. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid contra el Frente Atlético? Pues absolutamente nada. Bueno, pues la policía sí podrá ahora decir, señores, aquí hay insultos racistas, no se puede seguir el partido. Veremos qué pasa, porque ya sabéis mi opinión, a partir de agosto, en algún que otro partido, tendremos episodios de este tipo, lamentables absolutamente. Lo que pasa es que ahora parece que hay más herramientas sobre la mesa para, por lo menos durante el partido, poder frenarlos. A ver qué sucede. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Xavi quiere a Oriol Romeu, el técnico dado el ok al pivote del Gerona, que encaja por perfil, estilo y coste económico. Quiere tener la plaza cubierta cuando el Barça arranque la pretemporada. Arriba, entrevista a Arthur Melo. Soy mejor que cuando llegué al Barça. Y ya abajo, el español vuelve al trabajo con el ascenso como objetivo. Hoy se les acabaron las vacaciones a los pericos. Djokovic no falla y hoy debuta al Caraz en Wimbledon, a las 2 de la tarde hora española. Y en ciclismo, Philipsen se adjudica el primer sprint masivo del Tour de Francia. En el diario Sport, Arda Guller quiere Barça. El club azulgrana espera recibir en breve lo que hay final del fichaje del jugador turco. Se quedaría un año en el Fenerbahce, pero el Barça tendría una cláusula para incorporarle en enero. Arriba, Laporta Tebas. Llega el buen rollo. El dirigente de la liga entrega un premio a la azulgrana por la conquista del título de liga. Abajo, Lenglet. 5 kilos separan a Barça y Tottenham. Recordemos que el club laugrana quiere vender a este futbolista. Valverde se libra de la denuncia, lo ponen entre exclamaciones. El tema de Alex Baena, que hablábamos ayer en el canal. Y España se va a Australia con la máxima ambición. La selección de Bilda inicia el sueño del Mundial Femenino que arrancará en unos días. Xavi quiere a Oriol Romeu. Bueno, bueno, bueno. Xavi quiere a Oriol Romeu porque antes quiso a Kimichiro y sobre todo quiso a Zubimendi y tampoco. Entonces quiere a Oriol Romeu. Y si Oriol Romeu se escapa por lo que sea, pues mañana te irán Xavi quiere a Miguel Serrano. Porque Miguel Serrano será el perfil más adecuado para el centro del campo del FC Barcelona. Y ya está, no pasa nada. Y ya está. Así son, ¿eh? Así funciona el relato. Xavi ha querido a todos. A todos les ha dado el ok. Pero como ninguno encajaba porque el Barça no tiene dinero para pagar absolutamente a nadie. Ni para inscribir jugadores. Pues al final Xavi quiere a Oriol Romeu. Que es, a mí yo lo siento mucho, me parece un buen futbolista para un contexto de equipo que lucha por evitar el descenso. Eso es Oriol Romeu. Oriol Romeu es lo que es. Te lo van a vender, repito, como si fuese el híbrido Vieira Makelele. Pero Oriol Romeu es Oriol Romeu. Es un jugador parecido a cuando vino el Kaiser García que te lo vendieron como el mejor central de todos los tiempos. Con una salida de balón que era una cosa salvaje, una cosa extraordinaria. ¿Qué salida de balón? Era una limpieza, una pulcritud. Pero no limpieza de cualquier manera, limpieza en el sentido de limpieza de pasar el plumero, la mopa, el aspirador. Luego fregar bien los suelos. Cuidado porque tienes un friegasuelos especial para madera y también un friegasuelos especial para suelos de cocina, suelos de baño y tal. Bueno, pues el Kaiser García se conoce todos los friegasuelos que hay en este país y en el mundo entero ha habido y por haber. Bueno, pues con Oriol Romeu ya van a empezar con la cantinela. Con Oriol Romeu empezaron a utilizar la misma cantinela que utilizaron, por ejemplo, con Adama Traoré. Que se echaba aceite de bebé y por eso era imparable. Tan imparable y tan imparable fue que se acabó yendo del Barcelona y nadie se acuerda de él. Pero bueno, estas son historias que te venden los cules antes de fichar a un jugador. La realidad, el Barça va a fichar seguramente a Oriol Romeu porque no puede fichar a Kimmich y no puede fichar a Zuby Mendy. Pero bueno, eso ya se dijo en el canal. Jiji, jaja, porque las portadas de Sport y Mundo Deportivo lo daban por hecho. Pero al final, lo que tú das por hecho en Sport y Mundo Deportivo acaba siendo otra cosa, como siempre. Como el tema de Arda Guller. ¿Arda Guller iría al Barça? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero llevo viendo esta portada de Arda Guller iría al Barça, mi sensación es que la llevo viendo siete días. Mis sensaciones que me están contando lo mismo no sé cuántas veces. Es mi sensación, digo, oye, se estáis repitiendo. ¿Pero cómo repitiendo? ¿Como el ajo? No, como el ajo no, se estáis repitiendo como una fabada. Una fabada de estas de Asturias ahí, con sus choricitos, una cosa de locos que claro, te tienes que dormir en una siesta, que luego te tumbas en la cama a las cuatro de la tarde y amaneces en otoño. Entonces, claro, no sé, es un poco extraño, ¿no? Te cuentan unas cosas del mercado de fichajes que no terminan de cuadrar, luego te dicen, no, el Barça lo dejaría en el Fenerbahce cedido. No, no, es que el Barça no lo puede inscribir. Que el Barça no lo puede inscribir. Entonces, claro, si no lo puedes inscribir, pues no te queda otra. En el caso de Vitor Roque me da a mí que sería más de lo mismo. Si finalmente fichara al brasileño, lo dejarían allí porque no lo pueden inscribir. Por cierto, hablando de fichajes y de portadas y de tal, y no sé cuál, es que no sé ni lo que digo, esta tarde, si no os atropella la actualidad como otros días, habrá un vídeo en el canal con pruebas, de estas que os gustan, que demuestran que algunos medios de comunicación y algún periodista muy importante de este país os está toreando pero bien con el tema de Kylian Mbappé. Y lo que es peor, te están diciendo una cosa y la contraria en un corto espacio de tiempo para que suceda lo que suceda, ellos te digan, yo ya lo dije. Pero bueno, eso lo veremos esta tarde. Ahora vamos con las portadas de la prensa madrileña. Diario Marca empieza la aventura mundial. Radio Marca despide a la selección femenina rumbo a Australia y Nueva Zelanda. Abajo nace la liga EA Sports y la liga Hypermotion. Tebas presenta la nueva era de la liga y hablan de la fuerza de nuestro fútbol. Joder, pues estamos cojonudos. Los juniors del oro 3.0 de fiesta. Los campeones presentan en casa su histórico título mundial. Alcaraz se estrena en Wimbledon, ya lo hizo Djokovic en sus ayer. Y en el Real Madrid archivada la denuncia civil de Alex Baena contra Fede Valverde. Y en el diario ASS la noticia que os comentaba al principio sobre Vinicius. Blindaje galáctico. La cláusula de Vinicius sube a mil millones de euros. Está renovado hasta 2027 desde el año pasado. Y se espera que el club lo anuncie al final de las vacaciones. A la derecha archivada la denuncia de Baena a Valverde. La jueza ve incongruente la versión del agredido. Abajo, la liga cambia de apellido. EA Sports, nuevo patrocinador para atraer a los jóvenes. Javi Galán ya es jugador rojiblanco. El lateral cuesta 5 millones de euros más la venta de Manu Sánchez. En tenis, Alcaraz inicia su sueño verde. Hoy se estrena ante Chardy. Djokovic se paseó ante Kachin. Y ya por último, en mano, un texto. Un oro para todas las edades. España abruma con jugadores nacidos en 2004, 2005 y 2006. Bueno, antes de ir con lo de Vinicius, la liga EA Sports. O la liga EA Sports, como lo queráis decir. Yo creo que digan, bienvenidos a una nueva jornada de la liga EA Sports. Yo voy a añadir Cheneggen. O sea, eso lo tenéis que tener todos claro. Y los gamers, los que jugáis mucho a FIFA y tal, o a otros videojuegos, sabréis lo que he querido decir con Cheneggen. Porque vosotros también habéis dicho alguna vez Cheneggen. Porque es que se dice Cheneggen. No contemplo decirlo de otra manera. Es EA Sports Cheneggen. Y se acabó. Y luego el tema de Vinicius es importante. Y esta portada en el diario AS es importante. Porque se empezaba a hacer un rumrum. Se empezaba a mastigar aquí un rumrum un poco extraño. De a ver si el Real Madrid, en un momento dado, mete a Vinicius en una operación. Porque claro, porque nada de nada. Según cuenta el diario AS, la renovación, todo está pactado ya incluso desde el año pasado. Es decir, las negociaciones no han pasado por ninguna complicación. Lo cual habla muy bien de Vinicius. Que no ha metido ninguna traba, pese a ser ya uno de los mejores jugadores del mundo. Esto parece una tontería. Pero no lo es. Es decir, normalmente cuando un jugador como Vinicius llega a la cima. O a la cima para que me entendáis. A un estatus, a un nivel tan alto. Y se empieza a hablar de renovación. Él, su entorno, empiezan a poner trabas. Empiezan a pedir mucho porque están en lo más alto. Y evidentemente van a tener un mercado mucho más amplio. Y les van a hacer ofertas en un futuro a corto plazo súper, súper millonarias. Bueno, pues por lo que cuenta el diario AS, la renovación se cerró rápido. Vinicius no pidió. Bueno, le ha pedido lo suyo, evidentemente. Un aumento de sueldo, solo faltaba. Pero no puso trabas en la negociación. Y eso, pues bueno. Le viene también muy bien al Real Madrid. Porque al final haría en este momento, en el fútbol hay tres grandísimas estrellas. Que ya lo hemos hablado. Que son Haaland, que son Mbappé y que es Vinicius. Y evidentemente el Real Madrid tiene a una de ellas. Atar a un jugador como Vinicius. Hasta 2027, estando todavía en 2023. Con una cláusula de mil millones de euros. Que tal y como está el fútbol, lo mismo llega a un club que está el día de mañana, se vuelve loco y te la paga. Pero bueno, si te paga mil millones de euros, te arregla la vida para los próximos seis, siete años. O sea, el Real Madrid podría hacer inversiones maravillosas con esos mil millones de euros. Pero claro, es que no va a suceder. Atar a un jugador como Vinicius. Mandar un mensaje en el mismo verano. Un doble mensaje, como el que mandó con Bellingham en el Real Madrid. Es decir, este verano hemos conseguido quitarle a Inglaterra a su gran joya, que es Jude Bellingham. Le hemos ganado la partida a clubes-estado de Inglaterra y a clubes con mucho dinero. Porque en Inglaterra parece que tienen dinero por castigo. Y a su vez hemos atado a la gran perla del Real Madrid, que además ya es uno de los mejores jugadores del mundo, como Vinicius. Más allá de que llegue o no luego un delantero, que eso habrá que verlo. De momento el trabajo que se está realizando en el Real Madrid en cuanto a incorporaciones, renovaciones, tal. A mí me parece que es de notable alto. Porque atar a Vinicius, como se ha atado a Militao y a Rodrigo, que son otras renovaciones que también se anuncian en breve. Son muy buenas noticias para el club. En el mismo verano, repito, en el que el propio Real Madrid ha anunciado el fichaje de Jude Bellingham. Entonces yo creo que se está moviendo muy bien el Real Madrid en el mercado. Se está moviendo con autoridad. Y lo mejor es que está haciendo operaciones bastante sensatas. Y ya por último, para terminar con el vídeo, el tema de Alex Baena. Como presumía yo, como intuía yo, no ha pedido perdón ningún medio de comunicación. Ningún medio de comunicación ha pedido perdón por el juicio público que le hicieron a Fredo Valverde. Yo ayer en el vídeo que comentábamos por la tarde ya decía, a ver si alguien pide perdón. No lo ha hecho nadie, era esperado. Hoy he dicho, venga, vamos a ver las portadas. A ver si alguno dice, oye, mira, nos equivocamos, nos disculpamos. No, no, nadie. Aquí se hizo un juicio público a Fredo Valverde. Se le tituló de violento, se le tituló de agresor, se le tituló de tal, se le tituló de cual, se le pidieron castigos durísimos, etcétera, etcétera. Ayer, al menos por lo civil, quedó archivada la causa porque Alex Baena mintió en sus declaraciones, mintió sobre lo sucedido. Las cámaras le pillaron infraganti, evidentemente, nada o casi nada de lo que contaba o de lo que contó fue realidad. Y ahora, evidentemente, queda pedirle perdón a Fredo Valverde. No lo van a hacer los medios de comunicación, pero tampoco pasa nada porque es otra de esas piedras que hunden un poquito más la credibilidad de la prensa patria que ya de por sí está bajo mínimos. Pero bueno, nunca está de más recordarlo el ridículo, repito, que hace esta gente día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, y que aún así, con todo y con eso, siguen en los medios de comunicación, siguen vendiendo periódicos, siguen saliendo en la tele, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.